Vale, vale Probando Se me dejó coquín pelado Con una estilera Jeje Tiene que estar muy alegre Daniel Con la cochera Jeje Jeje Claro, yo me lo imagino Que siempre está preocupado Por eso Vale, vale Yo vigilo Que viene otro Me he dejado seco Ahí viene otro Oh yeah No 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 Qué bueno Nuestro baile Y mi asiento No 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 No